Hola amigos, soy Dina Fernández, soy 502 y estamos en el centro de Computom del Tribunal Supremo Electoral. A pocas horas ya de comenzar la jornada de elecciones de 2015. Vengan, vamos a conocer. Bueno, ya conocieron, este es el centro de Computom del TC. Ahora les vamos a presentar nuestra casa, la Casa de los 502. Aquí hemos preparado un stand para que ustedes puedan tener la mejor información, la mejor cobertura. Las computadoras, desde donde vamos a estarles editando los videos que vamos a realizar. Ahí está nuestro switcher para poder llevarles la información. Y aquí tenemos donde vamos a entrevistar. Aquí vamos a hacer análisis, vamos a hacer comentario y vamos a llevarles nuevas voces, voces frescas para tratar de hacer sentido acerca de lo que pase en el día que los guatemaltecos se vuelquen en las urnas. Muchas gracias, los esperamos. Vamos a darles la mejor cobertura, la mejor transmisión, minuto a minuto, todo lo que esté pasando. Soy Dina, soy 502. Muchas gracias, los esperamos. Gracias.